Hola chicos, en esta ocasión les traigo un top 6 animes donde el protagonista es una leyenda muy poderosa y demasiado fuerte. Recuerda que estoy subiendo tops cada 2 a 3 días, así que suscríbete y dale a la campana para no perderte ningún top. De paso dale like al video para así saber si te gustó. Espero les guste el top, cualquier duda o sugerencia en los comentarios me la pueden dejar, los estaré leyendo a todos. Así que dicho esto, comenzamos. En este puesto tenemos a Hagure Yusha no Estética. Es de género, ecchi, acción, fantasía, romance y harem. Cuenta con 12 episodios y una temporada, además tiene 6 sobas. Todo empieza con una organización llamada Babel, que protege a jóvenes reclutas en entrenamiento y cuando vuelven de otros mundos. Un héroe muy reconocido, el cual es nuestro protagonista, vuelve al mundo real desde un mundo de magia y espada. Trayendo consigo mismo a la hija del rey demonio en el otro mundo. Así empieza la vida de ellos dos en este nuevo mundo, intentando ocultar el hecho de ella. Y haciéndose pasar por hermanos para poder vivir en paz. Este anime es muy recomendado, si no lo has visto dale una oportunidad, no te vas a arrepentir. Así que ya dicho esto, pasemos con el siguiente top. En este puesto tenemos al anime Seiken Titsukai no World Break. Es de género, acción, escolar, fantasía, romance, harem y sobrenatural. Cuenta con 12 episodios y una temporada. Todo comienza en un mundo donde unos adolescentes heredan los recuerdos de sus vidas pasadas. La historia se centra en nuestro protagonista. El cual no solo recuerda su vida pasada como caballero, sino que presenta los recuerdos de dos vidas pasadas. Cuando conoce a una chica, los recuerdos de su vida pasada como caballero son más claros. Sin embargo, las cosas se vuelven confusas cuando recuerda su segunda vida pasada de su compañera con la cual formaba parte. Aquí empieza la vida de nuestro protagonista, intentando indagar más y saber todo sobre su vida pasada. Así que si no has visto este anime, yo te lo recomiendo, no te vas a arrepentir. Así que dicho esto, pasemos con el siguiente top. En este puesto tenemos a Nehimaki Seirei Senkin. Es de género, acción, aventura, drama, fantasía y militar. Cuenta con 13 episodios y una temporada. Todo empieza en un mundo de fantasía en el cual el imperio de Carvatna y la república de Kyoka se encuentran en una guerra constante. Nuestro protagonista es un joven vago que solo le interesan las mujeres. Pero acaba entrando al ejército para ayudar a una chica de una familia influyente que también hace el examen para acceso general. Al mitad del examen, en la prueba práctica, algo sale mal y nuestro protagonista, la chica y otros examinados acaban naufragando en plena zona enemiga. Entre estos examinados se encuentra la reina de su imperio. Ahí empieza la historia de nuestro protagonista para llevar de vuelta a la reina de su imperio. Este anime es muy bueno, el protagonista es muy inteligente e idea estrategias buenas para ganar. Así que si no te lo has visto, yo te lo recomiendo. Dicho esto, pasemos con el siguiente top. En este puesto tenemos al anime Kwan Shiga Show. Es de género, acción, aventura y deportes electrónicos. Cuenta con 24 capítulos y 2 temporadas. Este anime empieza con nuestro protagonista, el cual es un jugador profesional de videojuegos. Considerado el mejor jugador de un videojuego, nuestro prota se ve obligado a renunciar, ya que su equipo lo traiciona y no le deja más opción. Nuestro protagonista decide trabajar en un cibber café, en el cual decide comenzar de nuevo con su cuenta secundaria en el juego. Poco a poco, los amigos de trabajo que él conoció se dan cuenta que él no se quiso retirar. El antiguo equipo y nuestro protagonista estarán peleando por récords y premios para ver quién es el mejor. Este anime es muy recomendado, sale de todo lo normal y genérico de los animes. Si no te lo has visto, dale una oportunidad. Así que dicho esto, pasemos con el siguiente top. En este puesto tenemos a Kushen Madoushi. Es de género, acción, fantasía, haren, sobrenatural y escolar. Cuenta con 13 episodios y una temporada. Todo comienza con la humanidad, la cual fue expulsada de la tierra por la amenaza de insectos acorazados mágicos y ahora viven en ciudades aéreas flotantes. Sus defensas se encuentran en magos que pelean a los insectos con magia en el aire. Nuestro protagonista es un hombre joven que vive en la academia de magos en la ciudad. Él fue una vez reconocido como el maestro espadachín negro, el as de la élite del equipo especial S-128. Sin embargo, ahora es despreciado como el traidor del equipo especial. Un día, nuestro protagonista es asignado como el profesor de un equipo de S-601. Un equipo que ha sufrido más de 100 derrotas consecutivas. Así empieza la historia de nuestro protagonista, intentando hacer que consigan una victoria y demostrándole a ellas que es más poderoso de lo que aparenta. Este anime es muy recomendado, así que si no lo has visto, ¿qué esperas para empezar a verlo? Dicho esto, pasemos con el siguiente top. En este puesto tenemos a Shumatsu Nanishitemazu. Este anime es de género, aventura, ciencia ficción, drama, fantasía y romance. Cuenta con 12 episodios y una temporada. Nuestro protagonista es el último humano que existe en este mundo, debido a que han sido llevados al borde de la extinción por criaturas conocidas como bestias. Después de despertar de un largo sueño, alrededor de 500 años, en donde la superficie fue destruida dejándola desierta y destruyendo a los humanos. Nuestro protagonista peleó contra uno de los dioses que amenazó a la humanidad, derrotándole y utilizando poderes o maldiciones que afectarían a su cuerpo. Asimismo, tras luchar y quedar al borde de la muerte, quedó congelado y esto ocasionó que no pueda volver a utilizar una de las armas especializadas para matar a bestias por mucho tiempo. Ya que su cuerpo no lo soportaría y estaría al borde de la muerte. Este anime es muy recomendado, te aseguro te va a gustar y el final te dejará muerto literalmente. Así que si no lo has visto, yo te lo recomiendo al 100%. Y bueno chicos, espero les haya gustado el video. Hasta aquí llega el top de hoy, espero estén bien. Suscríbanse y denle me gusta para seguir trayendo tops. Gracias por el apoyo recibido últimamente. Cualquier duda o sugerencia lo pueden dejar en los comentarios. Gracias por ver el video hasta el final. Sin nada más que decir, hasta aquí los dejo y hasta la próxima.